Buenos días a todas y a todos y en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad y deciros no en euskera sino en mi lengua paterna una cosa que escribía Salvador Espriu, nuestro poeta, uno de nuestros mejores poetas que decía que diversas son las pallas y diversas las olvas pero todos convindrán en un mateix voltamor y que podría traducirse muy libremente en que diversos son los pueblos, diversas son las lenguas pero que todos podemos compartir un mismo sueño de justicia y con ese espíritu venimos y con esas ganas venimos muy animados y agradeciendo a los compañeros y compañeras de Vindú esta oportunidad de encontrarnos con activistas y gente de los movimientos vecinales de Virgo y también de Madrid por supuesto, a Ancho ya le conocemos, es un viejo conocido y un viejo inquilino de aventuras en Barcelona y bueno, sobre todo meternos en un debate que por lo que he tenido ocasión de ver desde ayer compartimos muchas preocupaciones y muchas experiencias que son de algún modo confluyentes como no podía ser de otro modo bueno, a mí me pidieron que hablase de un tema que es angustioso cuando te lo plantean porque daría para unas jornadas y para una enciclopedia que es el peso de los movimientos vecinales en la construcción de la ciudad y en particular en el ámbito que os está preocupando estos días que es el del movimiento vecinal, los movimientos vecinales y la democracia participativa si me permitís, porque muchas cosas se han dicho, ya habéis estado hablando estos días os aportaría cuatro quinceadas que creo que luego podemos debatir si tenemos ocasión y quisiera ilustrarlas con algunas experiencias desde la federación, desde la FAD este año cumplimos otros cuarenta años de existencia como federación y esos cuarenta años dan para un recorrido un buen número de experiencias yo quisiera haceros sencillamente algunos apuntes el primero, que históricamente, y tiene mucho que ver con lo que discutís aquí el movimiento vecinal barcelonés, pues ha estado comprometido en la lucha por las libertades y los derechos civiles y que desde ese punto la lucha por la democracia participativa es consustancial al surgimiento de nuestro movimiento vecinal históricamente ha sido así y es algo que ha atravesado toda esa historia en el 76 la manifestación por la amnistía y por las libertades que se convocó ilegalmente en Barcelona se convocó bajo el paraguas de la Federación de Asociaciones de Vecinos y el último 14 de abril, pues la manifestación que hubo, la concentración que hubo en Plaza de Cataluña por en defensa de los derechos civiles y las libertades contra la represión que ha habido tras la huelga general del 29, pues lo convocó a la Federación y ahí tuvimos pues el orgullo y el placer de concitar la adhesión de todo el movimiento obrero de toda la izquierda y los movimientos sociales de Barcelona y eso nos llevó en modo orgullo pues estar en la continuidad de lo que ha sido una señal de identidad de nuestra Federación a lo largo de toda su historia digamos de todos modos que la lucha por la democracia participativa como digo con sustancial a nuestra historia de algún modo es inseparable del proyecto de ciudad de un proyecto de ciudad justa socialmente con una perspectiva de género, con una perspectiva de justicia medioambiental es inseparable de eso y eso ha sido así también a lo largo de la historia de algún modo podríamos decir que el movimiento vecinal en Barcelona se ha formado al filo del choque entre dos modelos de ciudad dos modelos de ciudad que han sido siempre latentes que han tenido sus altos y sus bajos en la confrontación y que con la crisis actual pues llega un momento de paroxismo y un momento de un choque muy extremadamente conflictivo entre dos modelos de ciudad de hecho el movimiento vecinal pues como sabéis surgió en Cataluña como en el resto del estado en los últimos años del franquismo surgió pues muy asociado al desarrollo y a la recomposición del movimiento obrero surgió muy vinculado a la transformación de ciudades como Barcelona con el desarrollismo franquista es decir al flujo de importantes de una inmigración muy importante que había de Barcelona que ocupaba espacios no urbanizados y cuya urbanización pues ha estado ligada a la lucha y a las reivindicaciones vecinales por adecentar, por dignificar esas zonas que iban ocupando pues los miles y miles de trabajadores que venían y atribuían a los centros de desarrollo industrial que eran en aquel momento pues en gran medida Barcelona y el entorno metropolitano si eso fue así ya en esos años palpitaba un determinado modelo de ciudad por parte de las élites dirigentes de la ciudad las élites gobernantes la por franquismo ya y que chocaba ya con el proyecto el sueño de ciudad que comportaba esa transformación sociológica y ese surgimiento de los movimientos sociales obrero e vecinal había un modelo que hemos dado a llamar algunas veces técnicamente o más rigurosamente se llamaría el proyecto de la Rivela que es pero que para entendernos más podríamos llamar como la ciudad Copacabana en las élites dirigentes de la ciudad había la idea de modernizar Barcelona después de los años de gris grises del franquismo por decir algún modo y transformar esa ciudad en una ciudad proyectada internacionalmente con una reconquistando su salida al mar y con una con una proyección de ciudad renovadora de ciudad de negocios de ciudad de ferias y congresos y de ciudad con una imagen de riqueza ostentosa esa idea de ciudad Copacabana que era de hecho una vieja ensoñación de las de las enites de la ciudad nunca se ha renunciado a ella naturalmente eso topaba con las aspiraciones de los movimientos sociales que iban dominando la escena política y con el hundimiento de la dictadura pues acabaron teniendo un papel determinante en la agenda política y social de la ciudad claro lo que surgía desde abajo por decirlo de algún modo era la necesidad de una ciudad dignificada de una conquista de libertades de una conquista de servicios públicos de educación de una red de transportes que conectase los barrios es decir surgía desde abajo la pulsión de una ciudad democrática y esa ciudad democrática de algún modo topaba pues con el conflictivamente con la ensoñación de las enites dirigentes eso se resolvió o quedó digamos en los años de los primeros ayuntamientos democráticos con con una situación en que bien Bordeón no quedó en tablas hasta cierto punto ese conflicto los ayuntamientos democráticos en Valdorara estuvieron a estado dominado hasta ahora siempre por las izquierdas con una evolución y una composición diferente que ha evolucionado a lo largo de los años y que ha demostrado también una relación una evolución de la relación entre las administraciones entre la administración municipal y los movimientos sociales de la ciudad pero que de algún modo ha tenido ha reflejado la contradicción y la intersección de esos dos proyectos de ciudad es verdad que los ayuntamientos democráticos y lo que es Barcelona la Barcelona que conocemos actualmente sobre todo la Barcelona tal como se desarrolló en los años 80 a principios de los 90 estuvo profundamente marcada por las reivindicaciones y el peso de los movimientos sociales de la ciudad eso es innegable Barcelona es como es por la pelea de los movimientos vecinales en Gran Mérida barrios y distritos enteros como Nou Barris son lo que son porque lo ha conquistado el movimiento vecinal peleando semáforo por semáforo eso así eso es así no de otro modo centros cívicos redes asistenciales escuelas con las guarderías la red de centros de asistencia primaria todo eso ha sido resultado realmente de conquistas y de presiones muy intensas de los movimientos sociales y en particular del movimiento vecinal y ahí vale la pena recordarlo o reivindicarlo porque hay también vivimos actualmente una pelea por la memoria hay un intento sistemático de las administraciones de borrar esa memoria histórica y eso no es inocente no se trata sencillamente de quien se pone la medalla o quien se pone el mérito sino se trata de desarmar desarticular todo aquello que puede servir de base para la proyección de los movimientos sociales en el futuro quien pierde memoria pierde capacidad de pelear por el futuro y eso muchas veces está en juego siempre desde las administraciones nos presentan lo que es lo que es la Barcelona social las conquistas sociales de la ciudad como el fruto de un trabajo de la administración nunca con una conquista de los propios movimientos sociales y eso es una tensión permanente eso es una tensión permanente con digamos las administraciones amigas que hemos tenido durante 30 años y con las cuales hemos tenido pues muchos conflictos y eso pienso que será un elemento de debate porque es un elemento importante de la participación ciudadana antes lo hablábamos la autonomía y la independencia de los movimientos sociales y de las entidades es decir la capacidad de crítica la capacidad de crítica y la capacidad incluso de tener conflictos nosotros no somos indiferentes como decía todas las asociaciones las entidades y cada uno tiene que jugar su papel y su papel a veces es de contrapoder y muchas veces la situación más conflictiva o más difícil es cuando gobiernan los tuyos entre comunes y eso ha sido una experiencia muy real que ha estado a punto de costar la vida el movimiento vecinal marcelonés eso fue así los ayuntamientos democráticos cooptaron a la mayoría de activistas del movimiento vecinal eso fue así al principio de los 80 y se instaló la filosofía la idea de que bueno ahora ya estamos en las instituciones ya hemos ganado ahora vosotros a casa podéis ocupar de actividades culturales más o menos folclónicas en los barrios pero la política la hacen las instituciones ya la hacemos nosotros y eso fue tanto así que en el primer encuentro del Ayuntamiento Democrático de Barcelona la representación del PSU y del PSC en aquel momento en el primer encuentro que programado con los representantes de entidades vecinales más de 100 representantes de entidades vecinales los representantes de izquierda del Ayuntamiento no se presentaron dejaron plantados a los ciento y pico representantes de asociaciones vecinales porque había la celebración de una victoria del Barça y el Ayuntamiento consideró más importante su proyección en la opinión pública que la atención a los que bueno ya no sabéis habiado de estar aquí ahora ya estamos seguramente será un debate y un debate que os interesará porque probablemente ojalá os encontréis con marrones de ese tipo a corto plazo en Euskadi sería una buena noticia que refrescaría el panorama y que y que bueno que plantea toda una toda una experiencia plantea toda una experiencia porque desde las instituciones nosotros hemos vivido como las instituciones como no como lo diría no cuando se tiene el gobierno se tiene necesariamente el poder uno de los cínicos y canallas más reconocidos de la sociedad civil barcelonesa que es Félix Millet el estafador del palau que sigue esperando el resultado de Twitter que dura años y no hay manera de meterlo al trullo decía con mucho cinismo pero con mucha sinceridad en Barcelona siempre mandamos los 400 mismos y es verdad los lobbies más potentes de la ciudad las familias de la burguesía catalana llegan a mandar y a dominar el gobierno y quien gobierne no es indiferente que el gobierno no caigamos en el extremo contrario no es indiferente que el gobierno hay gobiernos más afines como el actual un gobierno conservador un gobierno estrechamente vinculado a determinados lobbies incluso un gobierno de lobbies podríamos decir de algún modo pero si es verdad que la burguesía local pues tiene capacidades de incidir sobre las administraciones enormes por ejemplo la ordenanza de civismo de la que hablábamos antes en un debate fue una ordenanza literalmente diseñada por la vanguardia es decir por la prensa del conde de Godó que es capaz de organizar de dictar la agenda política del ayuntamiento de organizar unas campañas de opinión pública también diseñadas y de tal versiones que es la agipro de la burguesía catalana la vanguardia pues llega a determinar y a definir y a presionar y a considerar la política de las instituciones ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestra experiencia ha demostrado que es vital la independencia y la autonomía de los movimientos sociales justamente por eso porque no podemos tener gobiernos amigos a los cuales confiemos nuestra capacidad de crítica o deleguemos nuestra capacidad de crítica bueno para no alargarme yo os diría sumiendo un par de cosas muy breves en Barcelona hay una arquitectura compleja de elementos de democracia participativa yo creo que le damos la vuelta a todo lo que hay en Europa como ciudades tenemos consejo de ciudad de partida vamos con las entidades en los campos en los movimientos regionales todo lo que existe de sociedad civil tenemos consejo de mujeres tenemos consejo de bienestar social tenemos consejo de seguridad urbana tenemos 10 distritos cada distrito tiene su consejo de distrito cada consejo de distrito tiene sus audiencias públicas es una conquista reivindicativa de que hubiera ámbitos de participación tiene sus plenarios cada distrito se distribuye en barrios cada barrio tiene sus consejos de barrio cada una de esas entidades tiene sus comisiones de seguimientos sectoriales y temáticas es decir nos encontramos en una situación en que el problema que tenemos es decidir donde vamos porque si tuviéramos que acudir a todos los ámbitos de participación de nuestra organización necesitaríamos un equipo de liberados impensable intentamos utilizar todos los que podemos porque como muy bien se ha dicho es un elemento un marco donde puedes obtener información y es una superficie de contacto con la administración pero yo creo que tenemos que actuar y la experiencia nos lleva a actuar con cierta lucidez es decir que entendemos que nuestra capacidad de incidencia sobre las políticas municipales depende como diría el otro también cínicamente de cuantas divisiones tienes es decir de que capacidad tienes de generar opinión pública y movilidad de hecho muchas veces utilizamos esos marcos de participación sobre todo para proyectarnos en la opinión pública no tanto porque el nuestro discurso sea convincente para las autoridades que sin la fuerza del verbo ya sabemos que tiene la biblia es irrestricta pero la vida es muy limitada sino para generar opinión pública a partir de ahí es decir muchas veces utilizamos los plenos de distrito para montarle un pollo al regidor de distrito aprovechando que vienen las cámaras de televisión nos procuramos informar a los periodistas amigos de que vamos a montar un pollo entonces salimos y eso genera pues una cierta correlación de fuerzas como nos decía en un encuentro breve que tuvimos hace un par de meses con el alcalde de la zona la federación con trías pues los otros son muy educados hay que decir los de convergencia te reciben y te dan el café y te charlan contigo son muy educados tienen el color te lo decía después de un par de horas de discusión bueno si vosotros vosotros los dais mucho la tabaga pero habría que ver que fuerza real tenéis bueno de vez en cuando hay que demostrarles que fuerza real tienes porque ahí depende de lo que puedas pensar entonces yo terminaría dandoos nada más algunos elementos que nosotros reflexionamos a nivel de democracia participativa bueno hay alguna discusión que nosotros hemos tenido muchas veces entre nosotros que es la discusión de los presupuestos eso es el nervio de la guerra y ahí es donde hay mayor dificultad de incidencia nosotros en general no nos hemos inclinado demasiado por la idea de los presupuestos participativos según el modelo de Porta Leire porque para una ciudad como Barcelona es un saldo problemático y siempre tememos que eso pueda ser el hueso arroel que nos den a discutir o a deliberar sobre una fracción muy limitada de presupuestos en que de hecho por su propia limitación y por los propios condicionamientos y el ámbito de decisión la decisión ya esté tomada de antemano y que eso sea una manera de distraernos nosotros apostamos más por un instrumento que existe que existió de hecho ya bajo los gobiernos socialistas y que ahora se está desvirtuando completamente que es el PAM que es el plan de actuación municipal que es de hecho la hoja de ruta durante cuatro años una legislatura en la cual para la cual sí reivindicamos que haya elementos de participación ciudadana y capacidad de incidencia en el diseño de ese plan de actuación municipal y para ello planteamos distintas cosas primero que ese proceso sea real que las entidades puedan pesar en ello que sea suficiente que la información sea suficiente y veraz porque a veces nos encontramos también con situaciones en que los proyectos que de verdad importan al ayuntamiento no se plantean a discusión nos encontramos ante hechos consumados por ejemplo estamos metidos ahora en una pelea con la privatización de una parte del puerto de Barcelona con un proyecto muy caro a la burguesía de Barcelona que es la privatización de la María del Corbé y la transformación de una parte del puerto en una zona privada de amarre de yates de lujo forma parte de ese sueño de la Barcelona de la Copacabana claro eso supone la expulsión de cientos de pescadores artesanales que tienen su amarre ahí y un impacto sobre los barrios del entorno tremendo esa privatización pero eso no está en el PAM eso no está en el PAM explicación oficial depende de la autoridad portuaria en un pleno distrito nos negaron cuando ya estaban las máquinas trabajando saber nada en la Quinta Vida tenemos esa situación por lo tanto PAM pero entendámonos un PAM con instrumentos con veracidad de información y capacidad de identidad otro elemento en el que incidimos la elegibilidad de los consejos de barrio y de distrito es decir los consejos de distrito vienen designados por los grupos municipales nosotros reivindicamos que sean elegidos por el vecindario es decir que haya un nivel de elección de proximidad y que quienes sean elegidos tengan un nivel de exigencia y de responsabilidad ante el vecindario más próximo tercero consultas populares hemos tenido experiencias fracasadas como hablado de la consulta de la Diagonal en la cual tuvimos cierta complicidad con el ayuntamiento y salimos unos porlara y salimos tranquilados porque sencillamente porque el ayuntamiento socialista lo planteó muy mal lo planteó muy mal y acabó siendo eso un bumerán que acabó siendo un voto de castigo contra el ayuntamiento de izquierdas las consultas populares tienen mucho recorrido pero tienen que plantearse con elementos también y no demagógicos por ejemplo la Convergencia intenta plantearnos hacer unas consultas populares NIMBIS lo que llamamos consultas populares NIMBIS para reventar proyectos que resultan de procesos participativos auténticos por ejemplo en nuestro distrito estamos reivindicando que se quite la prisión modelo de Barcelona porque es una impetusta es insalubre es una cosa que clama al cielo la situación en que está la población penitenciaria ahí y ahí reclamamos equipamientos al ayuntamiento de Barcelona tiene proyectos especulativos en ese solar entonces dice bueno vamos a hacer un proceso participativo y una consulta popular le vamos a preguntar a los vecinos del entorno más próximo que queréis pues según que les pregunte saben lo que van a responder si queréis una zona llena de equipamientos o un jardín magnífico a la puerta de tu casa si te inscribes el ámbito de la consulta y la pregunta la puedes manipular consultas populares sí pero también ahí hay toda una discusión y una vigilancia que hay por parte de las entidades vecinales la presencia vecinal en el seguimiento de los servicios sociales vamos a ver ahí es un aspecto importantísimo sobre todo por los impactos sociales que está teniendo la crisis en Barcelona actualmente tenéis y eso está constatado una esperanza de vida diferenciada entre los distritos que va de 5 a 7 años ya y creciendo es decir según en qué barrio vivas tienes una esperanza de vida mayor o menor eso se refiere a la realidad socioeconómica de los distintos distritos pero esa fractura social es ya constatable en el ámbito en un ámbito tan visible y tan espectacular como es el de la esperanza de vida pero tenemos ya barrios en Barcelona donde si los niños no tienen comedor escolar no comen es decir hay hambre ya en barrios de Barcelona y no es una exageración de madrón tenemos situaciones de ese nivel de dramatismo entonces la presencia de los movimientos vecinales y de las entidades ciudadanas en los servicios sociales en su control para el diagnóstico y para la gestión de esos servicios es importantísimo cuarto elemento la promoción de la autoorganización y en la gestión cívica de equipamientos entonces pensamos que es un elemento importante en la transformación del vecindario en un sujeto político que se acostumbre a tomar en sus manos servicios y equipamientos y aprenda a gestionarlos y ahí apunto simplemente un elemento que salió ayer también en una discusión perdonad que lo haga así pero tenía preparado la intervención pero que habéis dicho cosas tan interesantes que las voy pillando a lo bueno pues así decís porque conectan con discusiones que tenemos los elementos de autogestión autoorganización y emprendeduría social vamos a ver son elementos muy potentes nosotros somos muy favorables a todo tipo de cosas como el cooperativismo las cooperativas de consumo agroecológicas e incluso todo tipo de iniciativas que permitan la intervención de la ciudadanía y su iniciativa sin embargo discutiría que a veces hay una cierta ilusión una cierta ilusión que desvirtuaría el valor de esas iniciativas si pensamos que se puede con ellas soslayar al sistema hay también una cierta ilusión de lo social pensando que podríamos construir una especie de alternativas paralelas sin meterle mano a quien hay que meterle mano y ahí hay que meterle mano a nivel general y a nivel de una ciudad como Barcelona y eso depende del fortalecimiento si termino ya del tejido asociativo por ejemplo termino con esa idea hay elementos claro que la calidad de la participación democrática depende no solo de los marcos de participación sino también de la inciencia sobre elementos determinados elementos estructurales sin los cuales están falseados la situación por ejemplo el PAM el proyecto del plan de actuación municipal pues está condicionado por los presupuestos y los presupuestos están condicionados por la fiscalía municipal ahí son elementos en los que tiene que meterse también el movimiento vecinal no solo en el aspecto recaudatorio sino en el aspecto de políticas municipales cuando me refiero cuando se hablaba ahora de elementos en los que hay que meter mano por ejemplo hay que meter mano en una ciudad como Barcelona a que hay 80.000 viviendas vacías cuando tenemos 20 desahucios al día por impago de hipotecas o alquiler y la manera de meterle mano desde los recursos de un ayuntamiento de Barcelona pues se lleva a la fiscalía municipal es decir una voluntad política para agravar y para achuchar a las entidades bancarias que son las que tienen en sus manos esos edificios vacíos cuando hay una situación dramática de acceso a la vivienda en conclusión son pinceladas un tanto desordenadas y que he intentado vincularlas a reflexiones y a debates que habéis tenido me diría que en conclusión pues que con la crisis se abre una nueva etapa de la lucha por la ciudad democrática y que la lucha y la confrontación con la ciudad neoliberal que os hablaba al principio pues es una lucha que se traduce en la pelea hoy en día por los servicios públicos por las escuelas por el mantenimiento del acceso a la sanidad por la lucha contra los recortes presupuestarios frente a la ciudad que nos están montando que nos quieren montar que es la de la María del Corvén la de Eurovegas la de una fractura social profunda y la de una ciudad acomitada y desarticulada desballastada y dividida en clases sociales altamente privilegiadas y otras destinadas a servir de parque temático al turismo como un monopuntivo y desيرcule aplausos 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 aplausos